Los políticos en un minuto. A 90 años de cárcel fueron sentenciados cinco militares que en 2010 asesinaron a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, ambos egresados del TEC de Saltillo. Los militares son quienes directamente los ejecutaron, pero nunca se procesó al general Cuauhtémoc Antunes, en ese momento comandante de la séptima zona militar, que luego vino a Coahuila como mando de la onceava región y que fue quien firmó el informe señalando a los estudiantes como sicarios no identificados, cuando luego de matarlos les desaparecieron sus mochilas y credenciales. La madre de Jorge Mercado declaró ayer en Saltillo que ve en la sentencia como una victoria. Ojalá lo mismo puedan decir en el futuro otras cientos de familias mexicanas que han vivido situaciones similares. Falleció el lunes don Alfredo Flores Colunga, que hace varios lustros presidió la Cámara de Comercio en Saltillo cuando los dirigentes empresariales empezaban a incursionar en la política y aprovechaban sus puestos en las cámaras para jalar reflectores. Caso que no fue el de don Alfredo que siempre tuvo claro el compromiso con su gremio enfocándose con seriedad y sin protagonismos en fortalecer a su sector sin tratar de participar en otras aventuras, además de reconocer su gestión en las cúpulas empresariales. Se le recuerda como un comerciante honesto y perseverante. La noticia de su fallecimiento causó consternación en la sociedad saltillense. Descanse en paz.